La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja desde el compromiso social para contribuir de manera responsable, ética e incluyente en la investigación en ciencias sociales y humanidades, la formación educativa, la generación y divulgación de nuevo conocimiento científico, así como en la extensión de la cultura. El quehacer académico de la UAER está enmarcado en los planes de trabajo y desarrollo institucional de la UNAM, son integrales y responden a las diversas agendas contemporáneas locales, nacionales e internacionales. Nuestro propósito es contribuir, desde los estudios regionales, a las dinámicas y escenarios socioterritoriales, promoviendo redes interinstitucionales e intermultitransdisciplinares, conectando con otras y otros expertos para abonar a la búsqueda de soluciones y explicaciones a las diferentes realidades y complejidades que acontecen no solo en nuestra geografía cercana, sino en otras escalas más amplias. Por ello, en la UAER UNAM destacan los siguientes puntos. Investigación y Desarrollo La UAER UNAM ha continuado siendo un centro de investigación de vanguardia. El cuerpo de investigadoras e investigadores ha contribuido al avance del conocimiento y al desarrollo de soluciones para los desafíos globales. Se han realizado avances significativos en estudios de relevancia social, territorial y medioambiental de la agenda internacional. Avances académicos Hemos mantenido nuestra excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, a través de actividades de educación continua como encuentros, congresos, seminarios, conversatorios, conferencias, paneles, cursos, talleres, entre muchas otras. Compromiso con la comunidad Se han intensificado esfuerzos para contribuir al avance integral de nuestra sociedad. A través de colaboraciones con actores locales, numerosas redes de investigación y proyectos de extensión, se ha alcanzado un impacto importante en la región, buscando siempre mejorar las condiciones de vida y sumar a cerrar las brechas que profundizan las problemáticas que acontecen en las diferentes dimensiones espaciales. La UAER como recinto universitario tiene presente la excelencia académica, la investigación innovadora y el compromiso con la comunidad. A medida que avanzamos hacia el próximo año académico, enfrentaremos nuevos desafíos y oportunidades. Pero con la determinación y el apoyo de nuestra comunidad, continuaremos alcanzando nuevas alturas y cumpliendo nuestra misión de investigar, formar y servir.